así que vamos a la batalla si bien por si el capítulo 1 me salió tomada y me mataron a la última el tema es que esta vez no gente esta vez lo vamos a hacer bien ay mamá que tengo miedo a que me pase lo que me pasó la última vez recuerda que Juan listo ya está gente comencemos la partida no sé por qué hay un poco de lag pero supongo que es normal oye cuidado deja de disparar que loco acá está por las balas y mira no, 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 no muere 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 nosotros podemos que esté rayos odio cuando cambian de robot porque se complica rayos bueno gente tendremos que usar otro este chiquitín ah, no me gusta usarlo porque no lo mejoro casi mira espero vender la partida la verdad pop porque ya son muchas personas las que juegan el juego así que muere muere ah, ha, y va a chup Mío, 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 mío. De nada. Que se muera. ¡Rayos, yo me voy corriendo ya! Ay, gente, casi me matan. Ay, ya lo mataron. ¡Rayos! ¡Rayos, me ha matado! Solo me queda este. No, boo. Ese ni siquiera es lo mejor, ¿o? No. No, gente. Ojalá este pudiera saltar. Pero no puede. Pero vamos a ganar. ¿Voy a escapar? No, rayos. No, rayos. ¡Yes! Lo logré para matar. Lo hemos logrado, gente. ¿Ah? Ahora tienes el gato de mirar esto. No, si nos mata sería el fin del mundo. No, nos ha matado. Bueno, mientras tanto, vamos a ver qué hacen los demás. Mira, mamá. Dios santo. Esto es demasiado difícil. Ok, Yoli, no sé si esta vez estamos en modo dominó. Vamos a empezar con el más débil, que vendría viniendo haciendo este. Empecemos. Empecemos. Bien. Así que vamos. Este torno no es correr más rápido, así que es una ventaja. Tres. Dos. Y uno. Ay. Gasté todo mi vuelo. No importa. Ya, nuevo territorio es nuestro. A ver, vamos a mataros. A ver, vamos a matarlo. Uy, uno tiene escudo. Me pregunto cómo es que equipó el escudo, gente. Oh, gente. Oh, Dios santo. Tiene mucho escudo. Ah, pero qué trampa. Ah, rayos. Muere. ¿Qué bug? Ah. Oh, rayos. Me ha matado. Otro robot. Este lo veo bien por ahora. Lo único malo es que esto no puede saltar. Vamos rápido. A ver. Oye, gente, que somos más grandes que estas cosas. Miren. Somos más grandes que los autos. Y yo creyendo que éramos más pequeños. Bueno, vamos a mataros a todos. Muera. Déjenme decirles. Ah, gente de YouTube. Gente de YouTube. YouTube. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Rayos! 2, 4, 3, 2 y 1 ¡MUEREN! ¡Nadie os volverá a meter con vosotros! ¡MUEREN! ¡Esto es una guerra, gente! ¡Vamos todos vosotros! ¡Todos vosotros podemos! ¡Oh, Dios santo! ¡Nos queda uno! ¡El mejor! ¡El mejor que nos queda, gente! ¡Es nuestra última alternativa, gente! ¡Si no es este, perdemos toda la partida! ¿Oyeron? ¡Oyeron, gente! ¡Hay que ganar la partida! ¡Oh! ¡Esta partida va a ser bestial, gente! ¡Ultra, pero épicamente! ¡Guay! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en mira! ¡MUEREN! ¡Lo tengo en toda la mira! ¡MUEREN! ¡Vamos a mataros! ¡Vamos todos a mataros! ¡Tienen la vida muy larga, pero... ¡Igual sirve! ¡Oh, rayos! ¡MUEREN! ¡MUEREN! ¡A ver quién se mete con vosotros! ¡PORFECT! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amiguitos! ¡AMIGO JUAN! ¡MUEREN! ¡VAMOS A MATAROS A TODOS! ¡MUEREN! ¡MUEREN! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Te mataré! ¡No! ¡VAMOS, MIGOS, MIGOS! ¡No lo podrán, gente! ¡HEMOS, MIGOS, MIGOS! ¡GENTE! ¡Gracias, mis amigos, gente! ¡No lo puedo creer! ¡No lo creo! Bueno, gente, vamos a hacer una última partida y ya volvemos. Bueno, gente, ya volvemos y esta vez en el espacio. Vamos a hacer la misma estrategia que hicimos antes, elegir el más débil primero. ¡Buen! ¡NOMAS MIGRAN EN ESTOS ROBOTS! ¡QUÉ HERMOSURA! ¡VAMOS TODOS A MATAROS! ¡VAMOS! ¡SALTO LUNA! ¡TANQUILO, TIMI! ¡DOS! ¡UNO! ¡NO! ¡La arreglo que... ¡NO, Rayos! ¡Tendré que esperar! ¡Listo! ¡Por un momento! ¡Por un momento me asusté de verdad, gente! ¡CREÍ QUE EL LAC LO HABÍA DAÑADO TODO! ¡A VER, A VER, A VER, A VER, A VER! ¡ESQUIVO! ¡NO! ¡MUERE! ¡NO, NO, 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 NO! ¿LO VAMOS A SEGUIR? ¡NO, RAYOS! ¡UY! ¡CASI! ¡MUERE! ¡UY! ¡ROLYOS! ¡JA! ¡Ya hemos matado a uno con este pequeño robot, gente! ¿Ahora no tienen ni idea de lo que tiene de poderosa esta cosa? ¡UAH! ¡MIREN NOMÁS! ¡NO, ME HAN MATADO! ¡A POR ESTE ROBOT! ¡VAMOS! ¡TÚ PUEDES, AMIGO! ¡Está guay, ¿NO? ¡UY! ¡Esta partida la vamos a ganar, gente! ¡Ya es obvio, ya es obvio! ¡La vamos a ganar! ¡UY! ¡Aquí miren, gente, no más! ¡Ya tenemos literalmente la partida ganada! ¡Ya tenemos el territorio A, B, C, D y E! ¡Ya vamos a ganar literalmente, gente! ¡Literal! ¡Así que, no más miren la partida y traigan dos palomitas! ¡Porque son sustos que dan gusto! ¡No encuentro a nadie! ¡Juan! 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 ¡No hay nadie por aquí, la verdad! ¡Oh, rayos! ¡Noooo! ¿Habéis visto eso? ¡No! ¡Rayos! ¡Vamos a perder! ¡Bueno, empodemos, empodemos! ¡Oh, la partida! ¡Ah, podemos hacerlo! ¡Utilizaré el truco de la teletransportación! ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! ¡Ah! ¡La teletransportación! ¡Muere! ¡Tú fíjate que lo mató, ¿verdad? ¡Vamos a matarlo! ¡Tío, lo maté, lo maté! ¡Vosotros vamos a mataros a todos! ¡A todos, gente! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Están muertos! ¡Rayos! ¡Ya damos la partida, gente! ¡Oh! ¡Para que te quise darme el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Oh!